Estamos en una lucha larga, es muy difícil, pensamos que no nos iba a tocar a nosotros y nos tocó. Somos un pueblo muy chico y lo único que queremos es justicia, justicia porque no se puede vivir, nosotros no podemos dormir a veces de noche por todo esto. Le sacaron la vida, hicieron una masacre con un hombre de 13 años y nosotros estamos llorando todavía su pérdida, mientras que ellos siguen en libertad como si nada y no es justo, lo es justo que sigan libres como que no hicieron nada. Y nosotros somos pobres que tenemos que golpear puerta por puerta para poder pedir justicia y no es así, no hay respaldo de la justicia, no hay respaldo. Las leyes están al revés, porque en este momento ocurren porque nosotros por ahí no le hagamos nada a ellos, que no es justo que sigan libres después de todo lo que le hicieron. Laura, te dejamos recuperar un poco y le preguntamos a Juan José cuando Laura dice ellos están libres y no es justo con todo lo que le hicieron. ¿A quién hace referencia, Laura? Perdón, buenos días. Buenos días. Hace referencia a los otros dos, a los otros dos que los hicieron pasar por locos, y los encontramos, andan libremente, salen, andan en la motito, salen para, no precisamente para el pueblo, porque saben que con tanto conocido que tenemos el que lo agarra va a hacer justicia por mano propia, pero yo que ando en el campo los he encontrado, me han pasado, mortos, salen, como si tal cosa. Ustedes están hablando de estas dos personas que en su momento fueron detenidas, que tenían supuestamente un vínculo con Ramón, y que las pericias psiquiátricas indicaron que no estaban en sus cabales. Pericia psiquiátrica que hoy en día todos, incluso nosotros que trabajamos para el Estado y los que no trabajamos, sabemos que es muy fácil burlar haciéndose pasar por locos. Tenemos testigos, tenemos ejemplos de personas que lo han hecho para poder salvar de situaciones engordosas que se han encontrado. Por eso nosotros ahora nos habíamos llamado un poco a silencio, a estar quietos, digamos, porque lo ameritaba la pandemia, ameritaba que nada, lamentablemente no se podía andar, no se podía hacer nada, y bueno, o sea, demasiado esperamos, la pandemia todavía sigue, pero hay que agilizar las cosas para que nosotros queremos justicia, no es lo único. Laura, perdón por la pregunta, pero en su momento cuando fue encontrado el cuerpo, hasta hubo dudas si realmente justamente el cuerpo pertenecía a Ramón. Esas dudas quedaron ya esclarecidas, ¿qué nos pueden contar al respecto? Sí, esas dudas quedaron esclarecidas. Hicieron un ADN, los cuales con las hermanas dio positivo, era Ramoncito, ya que su cuerpo, eran partes de su cuerpo, eran sus huesos. A ver, si ellos están mal de la cabeza, no van a hacer eso, solamente encontraron huesos helados, en 14 días no pueden encontrar huesos helados. No sé si me explico, no sé lo que le hicieron. No, quisieron hacer un crimen perfecto. No le salió, entonces mal de la cabeza no estaban, y si están mal de la cabeza tendrían que estar en un lugar donde tendrían que estar resguardados, pero no su vida, sino que la de nuestra. Así que sabemos que Ramoncito, después de casi cinco meses, pudimos darle a la sepultura, nosotros pedimos justicia. Laura, ¿cuál era el vínculo con estas dos personas de ustedes, de Ramon, de su entorno familiar? ¿Cómo es el vínculo? Eran primos, que él iba a la casa como primos, somos un pueblo, ellos vivían en el campo. Igualmente los llevaron, por lo que dijeron, llevaron medianamente, diciéndole que iban a hacer escobas, diciéndole que iban a hacer cosas, cuando no era así, y lo tuvieron, por su propio, digamos, como, él no quería estar. Ustedes dicen que lo llevaron engañado, y que el crimen fue, de algún modo, programado, lo que dicen ustedes, que estuvo premeditado. Y sí, porque... ¿Lo que le dijeron al padre? Sí, le dijeron vamos a hacer tal cosa y no era igual. Una excusa, no. Sí. Así que nosotros que pedimos justicia son tres personas, Hugo, Luis y Walter Roldán, son tres personas, dos de los cuales son hermanos y el otro es primo, son dos hermanos. Queremos justicia, queremos que esto... Sí, yo sé que a veces los tiempos son largos, pero hasta que llegue el juicio, creo que estén en un lugar donde no hagan nada más. Laura, discúlpame, ¿en qué situación está la causa? ¿Qué le han dicho de la justicia? ¿Ustedes tienen un abogado que los representa? Digamos, porque el rumor que tenemos nosotros es que ustedes temen que la causa se archive. Exactamente, es que la causa se iba archipada. Iba camino a eso. Iba camino a eso, porque como estábamos en la pandemia, como lamentablemente, como te dije, no, somos pobres, como no tenemos plata y podíamos pagar un abogado, como bueno, empezamos a hacer rifa, a movernos, a exponer nuestras vidas, porque exponer nuestra vida a golpear puertas, por supuesto, en un momento de pandemia, para vender números de rifa, para poder pagar el abogado. Y bueno, con mucho sacrificio, dejando nuestro trabajo, dejándonos nuestros hijos, poniéndonos en peligro la vida hasta de nuestra familia, para golpear puertas por puertas, para vender números de rifa, pusimos un abogado pago, porque la única forma de tener justicia es por medio de la plata, es por medio de tener un abogado pago. ¿Y qué le ha dicho el abogado? ¿Qué le ha dicho el abogado a ustedes? El abogado hace poco agarró la causa y bueno, ahora estamos esperando, esperando que él ya presentó algunos papeles, como para que le den los archivos, para empezar y esto, bueno, lleva su tiempito. Y bueno, cuestión ahora de esperar, por lo menos ahora no se va a archivar, somos numerosa parte de la familia, empezamos con esta lucha nuevamente y que la vamos a sacar adelante a lo que cueste para que termine el juicio, para que se termine esto. Hay muchos chicos en la calle que siguen jugando, queremos que sigan jugando, que sigan tranquilos, que no haya otro ramoncito. Un ramoncito o una nena o lo que sea, somos gente grande, sea varón o sea mujer, hay mucha inseguridad. Y no quiero que quede esto al ganar. Laura, Juan José, muchas gracias por atendernos. Y agradecer mucho a la gente que nos está apoyando, que a veces tiene solamente unos pesos y nos está comprando el número de rifa y nos está apoyando. La verdad, muchas gracias a todos por estar apoyados en este momento tan difícil. Y gracias a ustedes, que gracias a ustedes esto a veces se moviliza hacia los periodistas.